Este año 2024 Harley Davidson vuelve a pulsar el botón de reseteo y en este caso lo hace con sus modelos Touring para relanzarlos hacia lo que ellos llaman el nuevo amanecer de estos modelos. Lo hace con sus dos buques insignia, por un lado la Street Glide, el modelo más vendido a nivel mundial de la marca y la Road Glide, probablemente la moto con mayor actitud y nos hemos venido a probarlas a Francia. Bueno y como siempre vamos a tratar de buscarle tres puntos en los que poner el foco para ver dónde están estas grandes diferencias y no es fácil porque las novedades son muchas. El primero, por supuesto, es el frontal de la Street Glide, el carenado Batwing se renueva por delante estéticamente y vemos lo primero es que abandona la óptica redonda que montaba y ahora monta una mos cuadrada y que veréis que los intermitentes han desaparecido ya que han sido integrados gracias a los ledes en un resultado óptico espectacular. Y por otro lado también vamos a hablar del morro de tiburón de la Road Glide que también ha ganado en presencia, es algo mayor y también tiene incorporados los intermitentes. El segundo, para algunos será un tema menor pero para los harlistas no es un tema baladí, es el acabado del depósito que como podéis ver es la primera vez en la historia de Harley Davidson que tiene nervaduras, insólito. Por último, sin duda, el rediseño por completo de todo el sistema multimedia con un TFT a todo color que es realmente impresionante. Pero antes de nada no me quiero quedar con las ganas de que veáis o mejor dicho que escuchéis como suena. No hay duda de que Harley sabe hacer motos, sobre todo si son touring y en este 2024 lo vuelve a demostrar. Las dos glides representan su núcleo duro en este exclusivo segmento y con los cambios de este año el salto es grande, tanto como la nueva dimensión de sus maletas laterales. Navegar por la carretera con ellas, manejando todas las opciones técnicas, como por ejemplo los cuatro modos de conducción, el navegador y el resto de opciones, por fin desde la piña izquierda y visualizándolo todo en el tremendo TFT que ahora tiene un 400% más de superficie que en las versiones anteriores, es una gozada. La reducción de peso es una de las grandes novedades de este año. Si bien esta es de algo más de 8 kilos en el caso de la Street y 7 en la Road, no se nota una barbaridad en marcha diluidos en los 375 kilos de peso que rondan ambas. Pero lo cierto es que buena parte de la misma es por encima del punto medio de altura, con lo que algo se gana al bajar el centro de gravedad. En marcha ambas siguen disfrutando de una encomiable suavidad de motor aislado casi por completo del chasis, a la vez que su potencia aumenta a cada golpe del puño y en la salida de cada giro, con sus 1.923 centímetros cúbicos entregando un impresionante par motor de 176 Nm en la parte baja del régimen, en las 3.250 revoluciones. Para que se haga una idea, los 90 km por hora los alcanza en las 3.000 vueltas, mientras que 750 revoluciones más bastan para llegar a la velocidad máxima de la DGT. Una gozada que se ve multiplicada escuchando la música con sus dos altavoces de 5,25 pulgadas montados en el carrenado y que disfruta de un nuevo amplificador de 4 canales con 50 vatios de salida cada uno, el doble que en la anterior generación. La postura de la Street Glide es casi sin margen de error la mejor del segmento, mientras que la más radical de la Road Glide, con su manillar cuelga monos, que eso sí, ahora tiene un rango de 27 grados para ajustarlo, marca el devenir de la ruta. Actitud frente aptitud. La Street gana la Road en lo primero, con una conducción comodísima, mientras que la Road apabulla con el desdén que crea sus mandos. Cuerpo atrás, espalda ligeramente arqueada, las manos elevadas y la mirada al frente desafiante. Lo que sí se nota es el trabajo realizado sobre la suspensión, concretamente en la trasera y mucho, sobre todo en el aplomo que han ganado ambas monturas en las curvas. Esta suspensión trasera ha ganado un 50% en el recorrido hasta los 76 milímetros, gracias a los nuevos amortiguadores traseros de Showa, que ahora cuentan con embulsión en ambos casos. Además, la horquilla delantera ha sido ajustada para ir al unísono con ellos. Bueno, ¿con cuál se queda? ¿Con la Street Glide o con la Road Glide? Por el precio no se preocupe, no le ayudará a decidirse, pues ambas parten de los 35.700 euros. Desde la preciosa Provenza Baja Francesa, Florian Reyes.